Música Estamos aquí con la maestra de la tercera flota Con esta señora que está aquí Y vamos a hablar con ella para ver que nos dice Conozco el dragón anciano al que nos estamos enfrentando en el valle putrefacto Se llama Bal Hasak Es el nombre provisional que le pusimos la última vez que apareció Bal Hasak es una de las causas tras el efluvio Por algún motivo está envuelto en una capa de esa cosa Debe de estar acechando en la base del valle donde el efluvio es más denso He preparado una misión para investigar a Bal Hasak Deberías ponerte a trabajar Esta vez tenemos que encontrarlo a toda costa Bienvenidos chicos al canal de 8bitplayers Vamos a ir... ¿A qué clase de bicharrajo nos estamos enfrentando? Sí compi, vamos a ir a enfrentar a ese bicharrajo Vamos a ir a enfrentar a Bal Hasak En el efluvio Así que vamos a divertirnos un poco con este bicho Así que vamos a acceder a la misión Y vamos a poner todo para poder derrotarlo Venga, encargos Y vamos contra Bal Hasak El monstruo infernal Muy bien, estamos aquí en el valle putrefacto Porque tenemos que localizar a Bal Hasak El próximo dragón anciano que debemos derrotar Porque... Pues porque sí, porque el coronel lo quiere Porque nosotros no hacemos preguntas Así que vamos a rifarnos contra este dragón Estamos en esta zonita donde están estos como estanques Que están bien bonitos Que son bien tóxicos Son como ácidos Brillan bien padre Así que vamos a buscar a este dragóncete A ver qué tal está A ver qué tan agresivo Yo creo que Teostra hasta el momento ha sido el más agresivo Bueno, obviamente en el gigante también es Es un bicho bastante poderoso Pero siento yo que de los ancianos hasta el momento Teostra fue más agresivo que Que el volador que Kushala da ahora Así que ahora estamos En una zona que no conocía Del valle putrefacto Donde no habíamos estado Vamos a ver qué es esto Vean aquí hay como bastante Como huesos creo son Y pura cochinada Es como de oír al basurero Aquí está todo pestoso Y vámonos ¿Qué es esto? Al parecer es un Un Giros Que está muerto Y ahí hay otro que se está como cocinando A ver ¿Qué está pasando aquí? Así como que se está cocinando el pobrecito Ya nos vio Y nos vio feo Ya nos están rodeando Estos giros Tóxicos Y ándale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le salieron garras Y agarró ahí Al Giros Tiene las garras como tosidas La cosa Y está como succionando la Apestosidad de los De los bichos Vean los mato Ok Eso me da miedo chicos Tengo miedo Ahí está Ahí está el dragón Anciano Balhazak Venga Pues vamos a tener que derrotar Esa cosa extraña Que está llena Esta ahora apestosa Vean Como que hasta le escurren Ahí cosas de la cara Y se ve todo grotesco Balhazak Ha hecho su aparición Así que vamos A ir por él Vamos a acabarlo Vean Tira 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 como nubes De cochinada Y luego tira Esto Oye Vamos a pegarle Y vamos a ver De qué va El poder De este bicho Vamos a pegarle Con todo chicos Vamos a tratar De que no nos vaya A golpear Oye Oye Ahí está Hay que tener cuidado Este se ve peligroso Deja esas como nubes De cochinada Lo cual no me encanta Se acaba de lanzar ahí Taremos protección divina Así que vamos a estar Reduciendo un poco Los golpes Que nos haga Oh 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 Esto no me gusta Muy bien Vamos a movernos Vamos a esperar Que venga un poco Por nosotros Uy Me dio ahí Un embiste Está ahí como Quiero ver Cuál es su especial Vean Ahí está su ataque Como especial Y lanza Ese Esa Como nube De De cochinada Venga Venga Así podemos Contrar El dragón Pedorro Ya nos hizo Ahí un daño Ya vi que ese giro Es bastante poderoso Así que Hay que movernos Muy bien Se lanza Quítate de ahí Quítate de ahí Estaciono Como una carga Uy vean Ese es como su especial Es como la explosión De nitro Que tiene El teostra Pero esta es como Una especie Como de nube De cosa rara Que avienta Ya te saliste De la zona Ahora si ya puedo pegarte Oh oh Uy Me dio miedo Me dio miedo Que me aventara Esa cosa Eso si Le estamos poniendo Una buena golpiza A diferencia de De Cushala A este si Lo estamos impactando Bastante Pero hay que estar Bien precavidos Porque yo creo que Uno de sus ataques Apestosos Nos puede hacer La vida de cuadritos Vean Vienta como su nube De vapor Hay que esperar A que pase Un poquito El efecto Y ahora si Movernos Rápido Ven acá Ven acá Yo se que tu quieres Venir conmigo Ahí esta Como Buscando Y me pegó No se como me pegó Ahora es jugando Hay que pegarle Creo que esta cargando Energía Uy Ahí esta Vamos por el Vamos por el Tiene ese como lance Venga Lo acabo de montar Como que le sale Toda esa cochinada De la espalda Vamos a picarle Los ojos Y ahora si Come espada Chico Uy Que bonito Golpe Que bonito Que bonito Golpe Hay que aprovechar Que esta en el suelo Y hay que pegarle Con todo Y esta quieto Tranquilo Lo acaban de dormir Así que Hay que pegarle Mientras esta dormido Toma chico Toma 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 Otra mas Y se acaba de retirar Después de esa Tremenda golpiza Bueno ahí esta Mira nos esta esperando Y Nos aplicó Un pequeño embiste Vamos a movernos Rápido Eso La evasión A todo lo que da Chicos La evasión A todo lo que da Y creo que le acabamos De cortar la colita No estoy muy seguro Algo le rompí Espero que haya sido La bola Acaba de cargar Energía Alejémosnos Vamos Alejémosnos Porque va a sacar Su nube de cochinada Ah como que Succiona la vida De los Que están a su alrededor Esa no me la esperaba Hay que curarnos Un poco Porque Estamos un poco Tocados Venga ven acá Dragoncito Tengo poca energía Tampoco me la puedo jugar Tanto A ver si ya Venga Espada Espada para ti No No Vamos a movernos Vamos a movernos Vean que evasión Chicos Toma Come espada Un poco de espada Para ti ¿Quieres más? Toma Trüene 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 Ahí está El trüene Me dio con la colita Vamos a movernos Ahí Bien se lanza Intenté darle ahí Con la espada Pero no pude Ouch Eso no me gustó No me gustó Vamos a tener que atacar Un poco a distancia Porque estamos Infectados Venga 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 Uy No me esperaba Que también Avientara su rayo No me puedo dejar pegar Porque si me pega Me va a hacer Bastante daño Vamos 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 Que buen golpe Que buen golpe No Me está quitando La salud Me va a matar Me va a matar Me va a matar Casi me mata Con su Con su ataque este Otra vez está Aplicando su ataque Mágico Hay que salir Un poco de rango Ahí cuando está Aplicando esa Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Sí Cúlame Cúlame Gracias amigo Gracias amigo Muy bien chicos Estamos intentando Darle con todo Este bicho Hay que aprovechar Que está ahí No se me acabó El efecto del hacha Toma Ah Me dio ahí un buen golpe Y caí en el ácido Uy Ese si me pega Creo que me hubiera hecho Mucho daño Venga 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 No al agua no Al agua no amigo Vente para acá Vente para acá A esa tercera En vista No lo esperaba Ya se fue Muy tocado Chicos Creo que Si podemos derrotarlo No ha estado Tan sencillo Como otros Me ha puesto La piel chinita Porque Ese ataque que tiene Está bastante efectivo Para alimentarse Vean si Ahí va Vamos a esperar A que llegue Le ponemos Las bombas Y vamos a hacerlo Llorar Les parece bien chicos Porque creo que Es una buena Estrategia Creo que he hecho De las más comunes Las que más he visto Que todo mundo usa El llegar Ponerle aquí Un par de bombas En la cabeza Alejarse tantito Preparamos el ataque Y Órale Y viene ahí Y con todo Cuando está ahí Quietecito Oh no Oh no Oh oh Me dio ahí un buen golpe Venga Ah me No Ya me infectó Eso no quería Yo que pasara Estoy muerto Estoy muy muerto Uy chicos Voy a morir Voy a morir Quítense No Me están Me están Paralizando Déjenme en paz No esperaba Que me atacaran Estos monos Estoy paralizado Ve Ya Ya me dejó Ya me dejó Moverme Venga Uy Creo que ya se puso Loco Según yo ya estaba Muy muerto Venga Ahí está chicos Si estaba muy muerto Derrotamos Va el hashtag Estuvo 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 difícil Chicos Estuvo complicado Este bicho Se pone muy loco Pero vamos a tratar de Vamos a tratar de Tomar aquí Toda la Las partes Que nos dan De Val Hasag Buen trabajo Compis Sabía que tú Podías Hemos progresado Un montón En nuestra Investigación De los dragones Ancianos Toda aster Está entusiasmada Y todo el mundo Está diciendo Que es gracias A tu trabajo Duro Pero Habiendo dicho Eso Verás Adivina Quien ha vuelto Con ganas De jaleo He vuelto Con ganas De jaleo Justo a tiempo A mi tiempo Al menos Me han dicho Que todos los dragones Ancianos Han sido para ti No está mal Nada mal Sabía que ibas A llegar lejos Es por eso Que el comandante Y yo te escogimos Personalmente Pero yo también Tengo noticias ¿Recuerdas Que mi viejo amigo Me dijo Que iba a intentar Encontrar Cierto lugar Repleto de energía Pues lo ha encontrado Vaya si lo ha encontrado Así que estaba pensando En ir A echarle un vistazo Es probable que explique Por qué se ha ido La olla A los dragones Ancianos Eh amigo Tenía un mensaje Para ti Prometí que nuestros Caminos volverían A cruzarse Y así será No subiré a la barca Hasta que llegues Aquí ¿Lo has oído? Es una invitación Personal Significa que Te vienes Sin excusas Ni andarse Por las rafian Que tu encargada Se ocupe de los detalles Yo me encargo De ir a presentar Una petición Oficial Y todo eso Pero no vayas contando Nada de esto Por ahí Es mejor que quede Entre nosotros Todo lo que tienes que hacer Es apuntarte A la misión Aparecer Ah y no llegues tarde Vale 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 Impresionante Buen trabajo Con esos dragones Ancianos Con todos estos Acontecimientos Debemos informar Al gremio Enseguida Haré que el capitán Prepare una flota Inmediatamente Pero no está Del todo claro Por qué los dragones Ancianos Han vuelto Al hecho De los ancianos Les atrae Por algún motivo Tendremos que continuar Con nuestra investigación Hasta encontrar La respuesta Empezaré a recopilar Información Y Eh ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que te preocupe? El almirante Ha estado haciendo planes Otra vez Eh ¿A dónde irá A este viejo diablo Ahora? Comandante Sea lo que sea Supongo que tú También vas Tu compañera Y tú Entendido Yo coordinaré Las cosas Desde aquí Recuerda Que pase lo que pase Tu compañera Siempre estará A tu lado Para ayudarte Es una borrachina Pero le encanta Ayudarte Nosotros también Te estaremos Esperando Encuentra Lo que tengas Que encontrar Prométeme Que también Encontrarás El camino A casita Perfecto Chicos Pues hemos terminado El video Del día de hoy Derrotamos A Sí, sí Quiero Compi Terminamos Esta misión Derrotamos A Valhazak El dragón Anciano apestoso Y pues Vamos a dejar Yo creo que La última misión Que nos está encargando El almirante Hasta Para el próximo video Así que chicos Recuerden darle un gran like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos más adelante Para terminar Con esta saga De Monster Hunter World Hasta la próxima Archivs 不 confiance Que Que Que